Hola, 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 hola. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos y todas. Disculpar la demora de YouTube en subir los videos que estoy trabajando, ¿ok? Mi nombre es Luis, más 34640302323. Es un teléfono de WhatsApp, es un teléfono de WhatsApp de empresa, solo para pedirme trabajos como estos o lecturas de tarot. Cobro en euros, nada es gratis, ¿ok? Roberto, aquí está tu trabajo, Roberto, aquí está tu trabajo. Vamos a devolverle todo lo malo, los comentarios malos que ha escrito, que ha dicho, que ha hablado, esas amenazas que hace, se la vamos a devolver. Entonces, en una vela negra, vamos a escribir, vamos a tallar su nombre, vamos a tallar su nombre. Encima tiene dos nombres, encima tiene dos nombres. Encima tiene dos nombres. Una vez que hemos tallado los nombres, colocamos la vela, y vamos a encender otra cerilla. Para empezar este trabajo, Roberto, aquí empieza tu trabajo. Hola. Roberto, aquí empieza tu trabajo. Este trabajo es para devolverle a la persona. Bendigo mi mesa y bendigo a todos y todas quienes nos ven, ¿ok? Listo, Calixto. Lo primero que voy a hacer es un trabajo especial que te voy a hacer, Roberto. Un trabajo especial. En un diente de ajo, en un diente de ajo, vamos a tallar el nombre, que justo tiene dos, ¿ok? Yo lo voy a retirar aquí, para que ustedes no vean el nombre, el nombre real, ¿ok? El nombre real, que no se nota mucho, ¿eh? Cuando lo tallas con, ahí está. Y esto, voy a necesitar la figura de un hombre, porque es para un hombre. Es para un hombre. Nariz, ojo, nariz y boca. Su corazón. Oye, el corazón me salió chueco. Y aquí van las iniciales de la persona. Arrancamos los bordes, ¿vale? Eso es importante. Arrancamos los bordes, eso es importante. Cualquier trabajo que se haga en papel, para aquellos y aquellas que copian, que ahora están sacando muñecos de papel. Para cualquier trabajo de papel, se tiene que arrancar el papel, porque son papeles que alguien los ha hecho. Alguien los volvió papel, alguien los volvió cuaderno, alguien los empaquetó y alguien te los vendió. Porque tú no haces papel, ¿ok? Por eso se arranca, se arranca. No importa cómo te quede, no importa cómo te quede, pero se arranca, se arranca. Aquí faltan los brazos, y aquí faltan los brazos. Arrancar me refiero. Bien. Aquí está la persona de la cual nos vamos a mirar para que reciba todo el odio, todo el alcohol en esos comentarios que ha hecho. A la familia, a las personas, ¿ok? Ese es el nombre, este es el ajo. Esto te lo tienes que pasar tú por tu cuerpo, tú por tu cuerpo, siete veces. Entonces, nosotros, como lo estamos haciendo a la distancia, vamos a pasar por el cuerpo de esta persona una vez. Desde la cabeza, hacia los pies, pasando por los brazos, dos veces. De la cabeza, te vamos a devolver todo ese odio que estás teniendo. Todo ese odio que estás teniendo, te lo estamos devolviendo aquí. Tres. Te lo estamos devolviendo. Cuatro. De la cabeza. De la cabeza, brazos, piernas, cinco, cabeza, siete veces. En reemplazo del papel, tú te lo vas a pasar por todo el cuerpo. ¿Vale? Y vas a hacer lo que voy a hacer ahora, seguidamente. Seis, y me queda uno. Por la cabeza, por la cabeza, por los brazos. Vas a asomar el diente de agua por todo el cuerpo, pecho, todo, y hacia abajo, hacia los pies. Esto de aquí lo vas a depositar después de haber entrapasado por el cuerpo en un recipiente. Al recipiente le vas a dejar caer vinagre. Le vas a dejar caer vinagre, ¿ok? Y lo vas a tener mínimo tres días, máximo siete días. Mínimo tres días, máximo siete días. Le vas a añadir pimienta. Y lo vas a tirar en cualquier desmonte, en cualquier lugar, donde no haya vegetación. A veces uno cuando construye, deja todo el montículo por un lado. Eso, ahí. ¿Vale? Eso es para empezar. Una vez que hemos hecho esto, este es la persona. Le voy a añadir yo a la persona. Ya ese trabajo acaba. Eso es para devolverle a una persona lo que te hizo de malo. Entonces, tú le pones pimienta. Y en el trabajo de papel, la palabra mágica es cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre. De esta forma estamos haciéndole llegar todo lo malo a la persona. Que te ha deseado, que te ha escrito, que ha comentado, que ha dicho a ti, a tu familia. Cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre. Lo malo es con pimienta, lo bueno es con canela. Cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre. Cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre. ¿Vale? Lo pasamos así. Vamos a coger. Hilo negro. Hilo negro. Esto no es vudú. Esto es solo por hablar para que no hable más de ti. Solo para que no hable más de ti. Podrá hablar con quien quiera. Pero de ti, no más. Que se le agote, que se le canse. Que todos esos deseos malos que tienen hacia ti, se le reviertan, se le vuelvan a él. Se les devuelva. Aquí está un nudo. Vamos a hacer una cruz sellando su boca para que no hable más de ti, Roberto. Para que no hable más de ti, Roberto. Para que no hable más de ti. No quiere. Ha metido el pie. No quiere que se le haga el trabajo. Ah, no quiere que se le haga el trabajo. Vuelvo a coser. Son puntadas nada más que le damos. Ahí está. Rompemos. Y le vamos a atar los pies para que no avance. Los pies para que no avance. Los pies para que no avance. Cualquier día, cualquier hora se hace este trabajo. Cualquier día y cualquier hora se hace este trabajo. Roberto, este es tu trabajo. Yo soy Luis. Más 34, 6, 40, 30. 23, 23. Cogemos la vela negra que hemos preparado y tallado con su nombre. A ver si la puedo sacar ahora. Es que estos candelabros ajustan sin tener que ajustar. Y con la vela negra vamos a sellar el hilo que hemos colocado. Vamos a darle su tiempo para que se seque un poco. Para que se seque un poco. Y aquí. Aquí. Vuelvo a colocar la vela aquí. Aquí está el trabajo, Roberto. El trabajo que te estamos haciendo. Ahora sí. Este trabajo está aquí. Este es otro trabajo. Y voy a añadir agua. Ya tiene vinagre. Agua. Pimienta. Y una pizca más de agua, pimienta y un poquito más de vinagre. ¿Ok? Y giramos siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Yo soy Luis, más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Roberto, este es tu trabajo. Vamos a coger un campo de tierra. Tierra de plantas. Un poco de tierra. Y vamos a parar de cabeza a este tal Roberto. A esta persona que hemos escrito aquí. Recordar que el nombre es simbólico. Y lo vamos a dejar así. Como ustedes ven. Miren. Enterrado de cabeza. Para que todo se le devuelva. Poner a la persona de cabeza es desearle que todo y suma lo que te desea que se le convierta o se le revierta a esa persona. Nosotros vamos a acompañar la vela hasta que se acabe en este trabajo. Este trabajo lo tenemos que dejar así como está en la pared de un cementerio o en un desmonte. En tierra ácida. En tierra donde no crezcan plantas. Aquí está tu trabajo, Roberto. Muchas gracias y hasta pronto.